Tu voz es un peligro, no te quiero imaginar conmigo Un lobo ávido y perdido aquí, escuchando la voz de un león Acostúmbrate conmigo, mis amigos no han mentido Brasil y Uruguay tienen sentido aquí, escuchando la voz de un león Me ponen pra la, me ponen pra acá, somos territoria, ya sabe ahí que va a rolar Me ponen pra acá, me ponen pra la, somos territoria, ya sabe ahí que va a rolar Trama, 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 trama de león Trama, 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 trama de león Una trama, 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 trama de león Si quiere, si quiere, escucha esta canción ¿Qué pasa? Eh, desde ahí ya siente Ah, mmm, Brasil es potente Ah, qué, es tan caliente Ah, eh, qué cosa tiene, miente Que, dígame, mi voz es un peligro No, te quiero imaginar conmigo Un lobo a video perdido Aquí, escuchando la voz de un reto Voy para acá, me voy para lá Somos territoria y ya sabe ahí que va a rolar Veme, voy para acá, me voy para lá Somos territoria y ya sabe ahí que va, que va Trama, 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 trama de león Si quieres, si quieres, escucho esta canción que hay sin Trama, 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 trama de león Ah, trama, 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 trama de león Ah, trema, 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 trema de león Si quiere, quiere escuchar esta canción